Esta canción se llama Dame tus ojos La canción se llama Dame tus ojos La canción se llama Dame tus ojos La canción se llama Dame tus ojos Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tus ojos Dame tus ojos Dame tus ojos Dame tus ojos Dame tu tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia Dame tu poder Dame tu corazón Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu voz Dame tu voz Dame tu aliento Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Dame tu voz, dame tu voz Mi tiempo, toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Dame tus ojos, quiero ver Come, come, come Come, come, come Come, come 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 Come